Señor, ya tiene crédito. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rápido! ¡Guau! El día que estuvimos acá, incluso a mi hija le dio las ganas de visitar su cuarto, sus cosas. Y esa expresión que ella tuvo, no me lo quita nadie de la retina. Yo sí pienso que hemos sido tocados por Dios, porque... Mira, dos hermosuras, un departamento... Estar en tu casa, viendo dormir a tus hijos, en su cuarto, una experiencia indescriptible. Eso que tú dices, ¡guau! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? No hay nada como estar en casa, en tu casa. Interbank presenta Ahorro Casa. Ahorra desde cuatro meses y podrás acceder al crédito para tu casa propia. Interbank. El tiempo vale más que el dinero.